Las capturas se realizaron en horas de la madrugada tras una orden administrativa de la Fiscalía. El expresidente Elías Antonio Saca, César Fones, exsecretario de la Juventud y expresidente de ANDA, y Julio Rán, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, fueron detenidos mientras departían en la boda del hijo del exmandatario. Es una lástima que el señor fiscal general no haya respetado un momento de intimidad como lo es la fiesta de boda del hijo del presidente Saca, arruinar una fiesta de boda, no era necesario para los fines de este proceso, no era necesario, señor fiscal. Peculado, agrupaciones ilícitas y caso especial de lavado de dinero y activos son los delitos que se les imputan. El caso está vinculado al exsecretario privado de la Presidencia, Elmer Charlet, luego que la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir un juicio por enriquecimiento ilícito, tras no sustentar, ante la sección de probidad, el uso de 18.8 millones de dólares provenientes de la partida secreta de casa presidencial. Por ahora, los detenidos permanecen en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Abogados, amigos y familiares llegaron desde muy temprano para conocer la situación. Hasta aquí, y de forma sorpresiva, quien fue el hombre de confianza de Elías Antonio Saca durante su mandato, decidió entregarse al enterarse que sobre él también pesaba una orden de captura. Las investigaciones indican que millonarios fondos fueron a dar las cuentas privadas del expresidente Saca. Su abogada defensora sale al paso y dice contar con las pruebas necesarias para salir positivos en el proceso. El señor Elías Antonio Saca y en términos generales las personas a quienes yo represento se encuentran tranquilos, sorprendentemente muy tranquilos y con mucha fe, porque no es fácil estar pasando una prueba como esta. Ellos tienen la certeza que van a demostrar su inocencia. Estoy segura que vamos a lograr un resultado que sea favorable respecto a no mantenerlos en la detención provisional. Junto al exmandatario y sus tres hombres de confianza, otros funcionarios de Casa Presidencial fueron capturados. Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera de Casa Presidencial, Jorge Alberto Herrera, tesorero institucional, y Pablo Gómez, tesorero del secretario privado de Casa Presidencial. Este abogado dijo presentarse en calidad de defensor de todos los detenidos. Fui llamado por los familiares de, bueno, puedo decirles de todos, pero no tengo definido a quién voy a defender. Solamente puedo dar con el señor Charlet, que él se vino a entregar ahora en horas de la mañana. Yo creo que sí, yo creo que en cualquier tema, lo principal en un proceso es afrontarlo. Por ahora la Fiscalía tiene 72 horas para presentar el requerimiento formal en contra del expresidente Saca y los seis detenidos. Con imágenes de Gerson López, un informe de Raquel Herrera.